El Criollo presenta Agua, Aceite y el Televidente Eso, ay, 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 óyeme, esto está, esto está, el estudio tenemos gente de toda parte en la noche de hoy Vamos rápido, vamos rápido Eh, mi amigo Mariano, ¿cómo usted está? Tienes el cuarto lleno de agua Sí, sí, tenemos el cuarto lleno de agua, pero los muchachos son conscientes Mira, todavía nos falta el aspirante a diputados por el PLD Eh, tenemos un grupo musical, tenemos otro amigo que nos visita de la ciudad de Boston Vamos a tener que ponerle otra hora al programa Sí, eh, miren Doctor Pérez Borque nos acompaña hoy Para comentar precisamente sobre lo que sucedió en esta semana con Benja Carolina y los dueños del circo Doctor, bienvenido Eh, el honor es mío Déjeme decirle que la República Dominicana se vio conmovida con lo que fueron las imágenes De un programa de televisión, eh, del Canal 5, Telemicro, eh, lo que es los dueños del circo Nosotros hemos invitado, eh, eh, a este reputado abogado en la noche de hoy Para que como jurista nos diga, si hay un caso, quién tiene la razón y quién no ¿Usted vio las imágenes? Sí, yo, nosotros vimos por internet lo que aconteció Ok, ahí tenemos imágenes en pantalla Siga hablando Eh, quién es responsable y quién es culpable es un asunto a determinarse en el tribunal O sea, desde aquí yo no puedo decir a quién le asiste la razón Si a la distinguida o si a los dueños del circo Eso lo determina el juez Mediante las evidencias y los documentos que se aportan Lo que sí se puede decir es que es un hecho muy lamentable Y que es una pena que eso haya acontecido Conozco por referencia a la joven Sé que es una joven muy trabajadora y muy seria Y conozco a los muchachos porque fueron mis clientes Y también sé que son jóvenes dedicados también a su espectáculo Eso es un acto que pudo haberse prevenido O sea, eso pudo haberse evitado Es altamente penoso la situación de ese acontecimiento O sea, los muchachos debieron por toda forma evitar llegar a esa situación Incluso el acto de traerle al suelo y todo eso A eso ahí agrava la situación Porque es un asunto lamentable Aún cuando ahí en esas actuaciones se manifestaron responsabilidades compartidas Porque hubo un momento en que ya Supongamos que usted sea el juez que tiene ese caso ¿Cuál sería su decisión? Y olvídese de que usted conoce una parte y conoce la otra Eso es lo que hay que conciliar eso Por suerte esa situación Sabemos que hay una mujer por el medio ¿Me entiendes? Pero también hay una línea que es respetar Usted es una dama, se tiene que respetar como dama O usted es un caballero, se tiene que respetar como caballero tal O sea, pero si también Si ustedes, si vemos el video Hay más agresión de parte de la dama ¿Me entiendes? Que de los mismos caballeros en sí Mire, de lo negativo, lo positivo de lo negativo es Que el acto no es grave O sea, en ese acto no es grave Negativo porque hubo palabras inadecuadas de ambas partes Negativo porque hay una mujer muerta Negativo porque esa mujer muerta Esa joven muerta inició las acciones Negativo porque ellos no supieron manejar esa situación Y luego respondieron a esa acción Ahí está el punto Yo creo que ahí debería Tiene responsabilidad también el director del programa Aquí el director sabe que si cualquier situación Se sale de usted Yo lo traigo aquí como mi invitado Y usted se pasa de donde están sus derechos El director sabe que usted va fuera del aire inmediatamente Yo creo Yo pienso también, Manny Que faltó seguridad La seguridad del canal Y la seguridad del programa Trabajó muy tarde Actuó demasiado tarde Cuando ya se había agredido la persona Pero Mariano, yo creo que el director del programa Debió de sacar el programa del aire Inmediatamente Ve que hay una situación Que está fuera de control Fue sacado del aire Inmediatamente No, 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 no Espérate, Mariano Volvieron con la grabación Mariano, no sacaron el programa del aire Inmediatamente Ya cuando hubo ya una agresión Sacaron el programa del aire Cuando el director ve Que hay una situación hostil De ambas partes Vámonos comerciales El programa fue sacado del aire Lo que pasa es que volvieron Volvieron con la grabación Después que pasaron Todos los problemas Que el pueblo Y el mundo está viendo Independientemente de eso El hecho que él dice El doctor Hay una dama envuelta Hay una agresión Que debe ir a tribunales Porque ya hay una querella Y también El daño que hace a la imagen De esa dama Y también a la imagen del programa Claro, claro, claro Ambos se ven permeados Por esa situación Que quedará en la psiquis Del televidente El televidente va a crear Una psiquis negativa Sobre ese programa Claro Y todo el televidente Que entiende Que una dama fue maltratada En ese programa Ahora Un punto bien claro Ahí El culpable de eso Es la sociedad dominicana La sociedad dominicana Debió de parar Este tipo De programas Inmediatamente No No esperar A que llegara Un espectáculo Tan deprimente Como el que está pasando ¿Me entiende? Para venir A tomar control De el asunto Eso creo yo En mi humilde Punto de vista Mire Los comunicadores Tienen derecho La constitución En los tratados internacionales Le dan la libre expresión Del pensamiento Y ciertamente Que hay que corregirle El lenguaje En ese tipo de programas Pues Le doy las gracias Caballero Por haber estado aquí Con nosotros Ya sabe que Tenemos la casa llena En la noche de hoy Mariano Tú eres De la casa Doctor Siempre Lo vamos a tener pendiente Aquí para cualquier Caso legal Que tengamos Que diga usted Y necesitemos Una opinión Suya Muchas gracias Pues muchas gracias Sigan con nosotros Porque aquí Hay calidad Eso Bueno En la noche de hoy Ya tú has visto Un super contenido Un super contenido Muchísimos invitados Mira tenemos En la mira En la mira Un grupo Que nace aquí En el programa De noche con Manny Y le vamos a dar La bienvenida Y le vamos a dar La patadita De la suerte En el programa De noche con Manny Muchachos El público Lo quiere ver cantar Bueno Que no sea muy duro Así que este es Su casa Demuestren En la mira En de noche con Manny Buenas noches En la mira Es la mirada tú Cuando hablo de despedidas Esquivas mis ojos Si pregunto si eres mía Y hasta tu sonrisa Siento que no es la misma Y hasta tu sonrisa Siento que no es la misma Me siento tan solo Tan solo Sin tu partida Me siento tan solo Muy solo Sin tu despedida Me siento tan solo Tan solo Sin tu partida Me siento tan solo Muy solo Sin tu despedida Muy solo La mira Mambo Después de tanto Que te amé Hoy me echaste al olvido Pero nunca imaginé Que lo ibas a hacer conmigo Y hasta tu sonrisa Siento que no es la misma Y hasta tu sonrisa Siento que no es la misma Me siento tan solo Tan solo Sin tu partida Me siento tan solo Muy solo Sin tu despedida Me siento tan solo Tan solo Sin tu partida Me siento tan solo Muy solo Sin tu despedida Muy solo Yo me siento Solo, 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 solo Yo me siento solo contigo a mi lado Yo me siento muy solo